No importa en las calles Las cuestas o las estatuas de sal No importa que para qué Ni sus senderos alejados del mal Los ruidos nocturnos Dicen lo mismo aquí y allá Los sueños existen Ajenos a la orilla del mar en la que estás Todo es tan real En tu lado no hace falta más Que un paseo en la noche otoñal Los bosques distintos En esencia son tan natural La luna te mira Desde el cielo y a ella qué más le da Calle por calle Tienda por tienda Café o té Sabrán igual La música suena Llenando el espacio Que nuestros labios sellarán Todo es tan real Todo es tan real A tu lado no hace falta más Que un paseo en la noche otoñal Que un paseo en la noche otoñal Todo es tan real Todo es tan real A tu lado no hace falta más Que un paseo en la noche estival Todo es tan real Que un paseo en la noche estival Amén